Medio paso al costado, pie derecho, círculo, vuelve, dibuja medio círculo a la izquierda, regresa a pasos cortitos, se detiene, levanta un brazo sin dejar de mirarse la punta de los dedos, el otro entrelaza los dedos allá arriba, da un paso largo al frente, trae lento y arrastrado el otro pie, pie con pie, gira, gira, vuelve a girar, loca de alegría, la vida baila. De mi libro a una mitad de mí, soy Istela Maris de Raidú, para el ciclo de Ana María Mayor, leyendo poesía en casa. Muchas gracias.